¡Hola a todos! Bienvenidos a VisiLoidon 3D School. Hoy vamos a continuar con la sesión de creación de videojuegos con Blender y con Unreal. Recordamos que ya en la última sesión estuvimos implementando nuestro personaje en Unreal y metimos diferentes animaciones, que lo vamos a ver en un segundillo. Recordad quedarnos en casa para que esto pase lo más rápido posible y hoy lo que vamos a hacer, si le doy aquí a nuestro personaje y nos movemos, recordamos que teníamos para descargar a la acción del líder, para adelante iban dando y si pulsábamos el shift corría. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es implementar, le damos escape, ahora lo que vamos a hacer es implementar las acciones de salto. Salto, por defecto nosotros hicimos esta animación y tenía un look, una acción completa de principio a fin, saltaba y caía, empezaba el salto y caía. Para videojuegos lo que vamos a hacer es dividirla en tres etapas. Vamos a tener una etapa que es cuando sale, otra cuando está en el aire y otra cuando cae. Para ello nos vamos a ir a nuestro archivo de Blender, en el que tenemos el salto y lo que voy a hacer es simplemente quedarme con las acciones justo hasta que pega el salto, perdonad, justo hasta que despega. Entonces voy a entrar por aquí, lo selecciono todo, me quedo, vamos a minimizar para quedarnos hasta ese icono, hasta este frame y ahora cojo y elimino todos los frames restantes. Entonces tengo el principio y a esto le vamos a llamar Jam Start. Y voy a coger y lo voy a guardar como Jam Start. Y ya que estamos, pues directamente lo voy a exportar, para no tener luego que volver a abrirlo otra vez. No, la malla seleccionada, que solo hemos seleccionado el armature. Y vamos a guardarlo como Jam Start. Y la guardamos. Vale, vamos a abrir ahora otra vez el salto. Y sabemos que esta es la pose final que hemos tenido en la otra. Pues lo que voy a hacer es quedarme con esa. Y justo hasta que caiga. Ahí me voy a quedar hasta esta. Entonces selecciono, voy de aquí, aquí, control y, borro todas las demás y me quedo con estas. Y me la voy a llevar al frame 1. Vamos a guardar. Y lo vamos a poner como Loop. Jump Loop. Guardar como. Sí que podemos hacer que nos pasen todas las animaciones, pero sigue dando algún, de vez en cuando me estoy encontrando con algún error. Pero por si acaso, prefiero dejarlas todas por separada, como ya he dicho. Y así lo podemos, podemos recargar las animaciones por separado. Así, hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Guardo. Y vuelvo a la última animación. La última parte. Selecciono todo. Muy importante seleccionar todos los huesos por si no dejamos algún frame suelto. Me voy al último que había creado. Para el salto Loop. Contrario. Borramos. Me lo llevo de nuevo. Aquí. Y ya tenemos ya un Jump End. Guardar como. Y lo tenemos por separado. Voy a exportarlo. La selección. Y exportamos. Muy bien. Ya tengo todas mis animaciones. Puedo irme a mi archivo otra vez de Unreal. Y aquí lo que voy a hacer es importarlas. Ya sabemos, nos vamos a la carpeta de animación donde teníamos toda la otra. Importar. Por aquí. La hemos guardado en. Personaje fuerte. Acciones. Y aquí tenemos. Que con Shift podemos seleccionar a las tres. Le decimos que nos la ponga con el esqueleto de Fuertote. Y la implementamos. Y como vemos. Aquí tenemos el ciclo. Tenemos el otro. Y el del inicio. Muy bien. Tenemos ya las tres animaciones. El siguiente paso. ¿Cuál va a ser? Pues lo mismo que antes hemos cogido. Y hemos estado creando. Aquí. Movimiento para que pase. Desde. Una acción. Base. Cuando está quieto. Que es el Lidl. Después cuando nos movemos. Caminar y correr. Y luego. Cuando dejamos de tener velocidad. Volvemos otra vez al Lidl. Pues aquí. Al Lidl no. Al Lidl. Madre mía. Al final. Me voy a tener que grabar aquí. A fuego. Cuando volvemos. Cuando nos paramos. Vamos a irnos a Lidl. Eso lo hicimos en la clase anterior. Si no lo habéis visto. Y a la lista de reproducción. Tenéis el vídeo anterior. Y podéis volver a verlo. Sin ningún problema. Es bastante sencillo hacerlo. Y una vez que lo hagáis. Cuatro veces. Cinco veces. Ya os va a salir distintivamente. Como quien dice. Pues para todo esto. Si recordamos. Hemos utilizado en las transiciones. Lo que es la variable. De velocidad. Pues en este caso. Lo que tenemos que hacer. Es algo similar. Pero. Con los tres estados. Que teníamos. Teníamos. El estado de. Saltar. Iniciar el salto. El del loop. Y el de la entrada. Y la transición. Entre uno y otro. Va a ser utilizando. La variable de. En el espacio. Cuando esté en el aire. Vale. Pues vamos a coger. Y voy a darle aquí. Añadir un nuevo estado. Y vamos a ponerle. Jam. Start. Vamos a crear otro. Que se va a llamar. Jam. Loop. Si lo escribo bien. Mucho mejor. Vamos a moverlo. Para que tengamos un poquito más de espacio. Porque si no. Se nos puede. Empezar aquí. A mezclar las cosas. Cuando empecemos a sacar. Las relaciones. Y el último. El último estado. Que voy a poner. Es cuando esté. Cayendo. Muy bien. Pues. Primero. Pasamos desde. Del líder. Conectamos. Al salto. Del salto. Cuando empieza a saltar. Pasamos. Al loop. Del loop. Pasamos. A que caiga. Y. Desde que caiga. Pasamos. Al ideal. De nuevo. Tenemos aquí. La relación. Muy bien. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Pues. Dentro de. El jam. Start. Vamos a meter. La animación. De. Jam. Start. Y. La arrastramos aquí. Me voy a movimiento. Jam. Loop. Y. Arrastro. Y conecto. Me voy. Antes de nada. Control. Shift. S. Para guardarlo todo. Jam. End. Y meto. La del salto. Por aquí. Algo importante. Dentro de. La animación. De. Del jam. Start. Es una animación. Que se va a hacer. Se va a repetir. Una sola vez. Entonces. Hay que desactivarle. La animación. En bucle. Esta. Del. Del salto. No. No se va a hacer solo una vez. Sino que se va a repetir. Si fuese. Un salto. Si le pusiéramos una altura mayor. Y tal. Pues se repetiría. Y estaría. Pues más rato. Y más. Sería continua. Esa animación. No pasaríamos directamente a la siguiente. Entonces. Dejamos. La animación. En bucle. Y. El. Jam. En. Es una animación. Que solo se hace una vez. Cuando cae. Y la desactivamos. Guardamos. Y ahora tenemos que hacer. Las relaciones. Las transiciones que hay. Desde los diferentes estados. Si recordamos. Teníamos aquí. El estado. Este. El primero. De. Idel. A caminar. Y correr. Que era. Según la velocidad. Pues si tiene más velocidad. Eh. Que tal. Pasamos al siguiente estado. Y la vuelta. Era la contraria. De la velocidad. Si tenía menos velocidad. Que 5. Volvíamos. Al estado de idel. Pues aquí lo que tenemos que hacer es. Simplemente. Decirle. Si. Estamos. En el aire. Solamente. Si estamos en el aire. Actíame. El salto. Ahora. Esta. La dejamos la transición. Como está. Ahora mismo. Y. Esta. Que sería. Desde. Que está arriba. A bajar. Pues sería el contrario. En vez de estar en el aire. Tendríamos que. Arrastrar. Aquí. Para crear un nuevo conector. Y le vamos a crear. Le vamos a poner. Not. Not boolean. Que es un. Eh. Es para decirle. Que si no está. En el aire. Es decir. Ya. Está cayendo. Ha caído. Pásame. De esta. Aquí. Vamos a guardarla. Nos dice. Que hay. Un. Un problema. Con las transiciones. Y vamos a comprobar. Cuál sería ese. A ver. Vale. La transición. Aquí. Esta sería. Not. Cuando no esté. En el aire. Y me va a dar un error. Pero el error está. En este. A ver. Aquí. Compilamos. Vale. Y. Es que no sé. Al final. Vale. Aquí. Vamos a decirle. Vamos a comprobar. A ver. Qué es lo que está fallando. Vale. Aquí tenemos. Que esté en el aire. Vale. La siguiente. Tenemos aquí. La animación. De salto. De inicio. La siguiente. Tenemos. Eh. Vale. Aquí creo. Aquí no habría que ponerle nada. Ah. Vale. Se me ha olvidado. Marcar aquí. La pestaña. De que. Automáticamente. Se cargue. Cuando esta animación. Termine. Al no ser un loop. Cuando termine. Empiece esta. Eh. Después de esto. Pasamos a. Que cuando. No esté en el aire. Vuelva. A cargarme. Esta. Que es cuando baja. Es cuando empieza a cargar esta. Que tiene la animación bien. Que es la de bajar. Esta tiene la del loop. Y. Este. No hace falta. Ni esto. Ni esto. Directamente. Aquí. Le decimos que. Carga automáticamente. Cuando termine esa. Pase a reposo. Y ahora. Debería de funcionar. Perfecto. Me había confundido. Y había. No había puesto. Las dos pestañas. Estas. De que pasa automáticamente. Como no era. Un. No era en bucle. Por eso. Tenemos que ponerlo. Si ahora. Cogemos. Y le damos. A. Vamos a guardarlo todo. Le damos aquí a play. Vamos adelante. Corremos. Y. Al saltar. Vale. No está. Saliendo. En condiciones. Hay que tocarle. Vale. Esta. Que no esté. En bucle. Muy bien. Esta. Le hemos dicho. Que sí que sea en bucle. Pero vamos a ponerla. Uy. Si le damos a este icono. Lo que va a hacer. No es que vaya. Más pequeño. Más bajito. Más. Más bajito. Que vuelva. Al parámetro inicial. Que le hemos puesto. Vamos a poner. Celo con tres. Aquí. Y voy a. Darle. Al revés. Tres. Vamos a poner. Dos y medio. Vale. Si nos carga antes. Vamos a poner. Como la altura es bastante más grande. Vamos a poner el tres y medio. Guardamos. Y al darle ahora a break. Ahora si nos sale bien. Lo que acabamos de hacer es. Dentro de la animación loop. Que es la que está en el aire. Como se va a repetir. Para que no tengamos. Para que no se nos vea mal. Vamos a coger. Y vamos a decirle. Que lo que es la tasa de repetición. La velocidad que va a tener. Sea más lento. Entonces el salto. Es más. Va a hacerse más lento todavía. Vale. Entonces. No se va a repetir. Y va a mezclar con. El que tenemos aquí. También podríamos arreglarlo. Nos dicen. Diciéndole que. Este salto. La altura que tenga. No sea tan. Tan grande. Vale. También podemos hacerle. Que incluso. La animación primera. Esta. Se cargue antes. Esto ya ir probando. Y que no. Vale. Muy bien. Nos ha fallado. Demasiado rato. Llevaba sin fallar. Pero bueno. He guardado. Creo que debería de funcionarme. De haberme respetado. Todo. O casi todo. Y digo. Puede ser que a vosotros. No os dé fallo. Por eso. Quiero que también. En los comentarios. Me lo digáis. No tengo ahora. Tiempo tampoco. Como ya os dije. De perderlo. Cambiando. Intentando repetir. Vale. Lo que he perdido. Solo ha sido. La velocidad. Que había puesto aquí. De hacer formateo. Ahora mismo. Ni nada parecido. Así que. Luego ya. Si eso lo haré. Vamos a ponerlo. Más lento todavía. Bueno. Más. Más. Perdón. Más rápido. Y lo que podemos cambiar. En todo caso. Es. La altura. A la que llega. Más altura. Pero bueno. Eso lo haríamos. Si no. Si no recuerdo mal. A ver. Dónde estaría esto. En movimiento. Y aquí tenemos. Velocidades alto. Si yo esto. Lo ponemos. Ahora mismo. Está en 600. Vamos a ponerlo a 100. Para que se. Se vea. Claro. Veis. Como es muy chiquitito. Todas las animaciones. Se cargan. De manera. Un poco diferente. Va más rápido. Más lento. Vamos a. Ponerlo. Esto estaba. Voy a dejarlo. Quizá. Un poco más bajo. Porque. Mi personaje. Tiene las piernas. Muy cortitas. Vamos a ponerlo. En 350. Vamos a probar. Si. Si queda bien. Yo creo que el salto. Vamos a ponerlo. Un pelín más. Bueno. 450. No tanto como antes. Que parecía. Spiderman. Pero bueno. Ahora ya es. Cristiano Ronaldo. Salta más o menos. Casi su cuerpo. Muy bien. ¿Qué es lo que nos falla. Ahora mismo? Pues yo estoy quieto. Y me hace el salto. Muy bien. Y la entrada. De la salida. Y todo guay. Incluso. Bueno. No. Lo que no nos hace ahora. Es si voy andando. O si voy corriendo. Y le doy a saltar. No me carga las animaciones de salto. Entonces. Que es lo que tenemos que hacerle. Pues básicamente. Lo que tendremos que hacer. Es enlazar. Que. Cuando haga. Cuando esté ahora mismo. Está. Cuando estaba con el. El estado de. Hidel. Pero si está corriendo. También enlazamos. ¿Vale? Recordamos. Cuando esté aquí en el aire. Cuando vaya corriendo. Guardamos. Cuando vaya corriendo. ¿Vale? Todo va bien. Empieza este ciclo. Y decimos. Bueno. Volvemos otra vez a correr. No hace falta. Porque pasa. De cuando cae. Vuelve otra vez al aire. Pero si nosotros seguimos corriendo. Se volverá el mismo a cargarse a correr. Y ahora con esto. Debería de funcionar. ¿Veis? Estoy andando. Y salta. Corro. Y salta. Y algo interesante. También me gusta. Que viene ya configurado. Porque al final. No deja de estar en el aire. Es que si yo estoy por aquí. Y caigo. Como ya deja. Como está en el aire. Y deja de estar en el aire. Y me carga ya la última acción de. Cuando no esté en el aire. ¿Veis? Pega un saltito. Está en el aire. Pero carga la de caer. Y ya tenemos configurado nuestro personaje. Corriendo. Saltando. Andando. Y ya está. Para poder empezar a crearnos. Algunos elementos. Para hacer alguna provecilla. De juego. Lo que es la dinámica principal. Del personaje. La tenemos. ¿Qué nos faltaría ahora? Vamos a meterle. Más adelante. Otras acciones. Evidentemente. Como puede ser. Agacharnos. Como puede ser. Andar. Mientras que estamos agachados. Golpear. Recoger objetos. Golpear. Tirar objetos. A distancia. Como puede ser. Tirar una lata. O tirar una piedra. O tener un arma y disparar. Vamos a hacer diferentes pruebas. Y conforme vayamos jugando. Porque esto al final. No deja de ser un juego. También para nosotros. Aprendiendo. Y jugando. Y entreteniéndonos. Entonces. Si nos apetece meter más animaciones. Y tenemos tiempo. Evidentemente. Pues lo haremos. Pero eso. Seguro que vamos a meter. Las que hemos comentado. Ahora mismo. ¿Qué más nos queda por hacerle? Vamos a meter enemigos. Para que los enemigos nos detecten. Cuando estemos. Cuando nos vean. Por. Más o menos. En un diámetro. En un radio. X. Y. Vamos a poner objetos. Personajes también. Enemigos. Que estén patrullando. Y bueno. Y luego haremos que. Esos enemigos. Nos puedan golpear. Cargaremos. Para que tengan. A ellos vida. Y nosotros también tengamos vida. Pero bueno. Eso poquito a poquito. Pero el objetivo principal. Ahora mismo. Era meter el personaje. Con. Acciones. Ya lo hemos hecho. Ya nos respeta. Y nos podemos mover. Sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacerle. En el siguiente. Va a ser. Voy a hacer. En vez de hacer el escenario. Modular. De primera. Lo que voy a preparar es. En Blender. Un escenario. Rápido. Lo que es una geometría. Completa. Para quitar. Esta geometría que tengo aquí. Que no me interesa. Si es básica y tal. Pero no me interesa. Entonces voy a coger. Una geometría completa. En Blender. De un escenario. Tipo de una calle. Que vayamos a utilizar. Y la voy a colocar. Directamente. En un real. No van a ser más de. No voy a modelarlo. En directo. Sino que ya lo tendré hecho. Y voy a enseñaros. Como meter una geometría. Que ya esté hecha. La vamos a implementar. Dentro de un real. Va a tener colisiones. Y demás. Borraremos otros elementos. Que nos puedan molestar. Y lo que vamos a hacer. Va a ser. Meter. Otro. Unos enemigos. Y esos enemigos. Vamos a hacer. No estoy seguro. Por el tiempo y tal. Pero lo mismo. En la siguiente. Metemos el enemigo. Y hacemos que tenga. Que nos deteste. De primera. Que esté quieto. Y nos deteste. Y en el siguiente vídeo. A lo mejor. Hacemos que tenga una patrulla. Que vaya. A lo mejor. Creamos varios enemigos. Que estén. Rondando aleatoriamente. Por el escenario. Nada. Poco más. Espero que os haya gustado. Recordad. Mañana. Domingo. Tenemos el directo. A las 7 de la tarde. Estaremos viendo. Pues más cosas. Que vamos a ir haciendo nosotros. Vamos a ir preparando. Y también. Trabajo de. De alumnos. Y de compañeros de la comunidad. Recordad que tenéis. Abajo en el enlace. Lo que sería. La que dijiste de información. El canal de Discord. Para que podáis participar. Y ver. Que es lo que estamos haciendo. En el proyecto. Aparte de lo del canal de YouTube. Y si queréis vosotros participar. Pues estaríamos encantados. Que para eso. Es precisamente. Toda esta sesión de. De vídeo. Pues nada. Nos vemos ya en el siguiente. Y a disfrutar mucho. Un saludo.